Buenos días, tardes o noches, hoy verificaremos si tu peluche de frase es real o falso. Número 1. Verifica la etiqueta, tiene que estar vertical o horizontal y mira si dice fulco. Número 2. Verifica el tamaño del peluche, tiene que ser pequeño y también mira la etiqueta del peluche que tiene en el trasero. Número 2. Verifica el tamaño del peluche, tiene que ser más grande que el original aunque hay excepciones claro. Número 2. Verifica el tamaño del peluche, tiene que ser más grande que el original aunque hay excepciones claro. Número 2. Verifica el tamaño del peluche, tiene que ser más grande que el original aunque hay excepciones claro.